¡Continuamos, jóvenes! Saludando a toda la banda presente hoy, Chico del Guacán. Vamos a agregar este carroñito para la banda, ¿sale? ¡Vete, mi compadre, mando de rock and roll! ¡Esta noche para la banda presente! ¡Dicen! César, Iván, Yad, 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 el Puchis. El casco es grande, ¿sale? ¡Sí, sí, 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 sí! Hoy no sé cómo llamar el TV, César. Para Juan y el banda, el chino, Jasper. Todos los ilusionados. Todos los ilusionados hoy. Ya llegó el tajino de chicos, sobre esta debeta. Chana y el banda se blando. Emily, Shakira. El negro, Sarón. Ya somos seguros del Jatina. ¡Chínquense chiquera! Ya somos seguros del Jatina. El pañazo es poquito. Hoy. Y man tror a tener que ayudar. ¡Vis, yo no me! ¡Vamos, Chico del Guacán, esta noche! ¡Vis, sí, sí! ¡Vis, yo no me! ¡Bienvenidos! ¡Iniciamos! ¡Vamos a ver su ópera! ¡Ahí está para Pacheco! ¡Cerza, Dibati y el Tomate! ¡Guarana Yele! ¡Walter! ¡Y para Mimichipi! ¡Cerza, Dibati y el Tomate! ¡Vamos a ver su ópera! ¡Legos Zafor! ¡Y el Tomate! ¡Muy el Tomate! ¡Gracias! ¡Y el Tomate! ¡Vamos a ver su ópera! ¡Ok! ¡Zafor! ¡Vamos a ver su ópera! ¡Dibati y el Tomate! ¡Ayer no se te acerupe! ¡Se! 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 ¡Gracias por ver el video!